Música Mauricio, es un gusto, placer y satisfacción saludarte y verte hoy ¿Qué te dije yo a vos? A ver si recordás las palabras que yo te dije a vos Bueno, primero antes que nada el gusto es mío El mío también ¿Qué me dijiste vos? ¿Cuándo fue la última que nos vimos? En Concepción del Uruguay me parece que nos vimos Te dije que yo te entrevisto a vos cuando vos todavía no estabas en esta categoría Que cuando vos estés en la mayor me diga que yo te vengo a ver ¿Es correcto o no es correcto? Sí señor, con el TC Pista en Concepción del Uruguay, me acuerdo Sí, tiene razón Bueno, acá estamos Qué orgullo, qué placer, qué satisfacción que está en la categoría máxima Se siente una adrenalina especial, correr con Emanuel ¿Tres son ahora al respeto? Sí, obvio, obvio Para mí es un orgullo y un honor poder ser parte del turismo carretera Y acompañado de dos campeones de la categoría como EMA y el gurí Que bueno, obviamente son dos referentes de fora Así que nada, es una etapa de aprendizaje Tratando de copiar todo lo que ellos hacen Y sumar la mayor experiencia posible Mauricio, ¿a dónde vos estás radicado en este momento ahora? En Buenos Aires, en Capital Federal ¿Hace rato que no vas a Uruguay querido? No, hace poquito La semana pasada estuve allá Viajo muy seguido a Uruguay Bueno, ¿querés que te diga algo? Lo adoro Te explico Es emocionante Vos lo dudás de la página mía, ¿no? Sí Que la mira todo Uruguay Sí, señor Dale un cargoso afecto a todos los uruguayos Y decirle que los quiero mucho, muchísimos, muchísimos Como a vos y a toda la gente que le da Bueno, muchas gracias Ya la verdad que comparten mucho la pasión fierrera del turismo de carretera Que miren la página del popularmarano.com Sí, señor Y bueno, lo vamos a pasar por las redes sociales entonces Para que todos los uruguayos miren la página del Popular Marano Que Dios te bendiga y te quiero mucho Un abrazo grande Yo digo una sola cosa Qué emoción es poder darle un beso a usted y saludarlo Eso no lo consigue cualquiera Sí, en mi caso sí Yo estoy siempre acá Perfecto, perfecto Pero también uno tiene que tener una ética profesional, respeto Sí, sí, bueno, pero Yo trato de ser lo más mauricio que puedo Yo seguro Y siempre trato de estar acá en boxe con la gente Así que en mi caso No me he creído nada todavía La deseo, la más grande suerte del mundo